Karate, un sistema educativo. Autor, Héctor E. Maroli Sensei. Es para destacar que el karate se perpetuó a través del ambiente de la educación, en los sectores primarios y secundarios de Okinawa desde 1908, por propuesta de Itosuang Kouyasutsune Sensei al Ministerio de Educación del Japón, que ejecutó el édito de enseñanza de la reforma Miji, y a partir de 1922 en las universidades japonesas por Funakoshi Gichin Sensei. Estos hechos históricos produjeron una gran expansión a Occidente, de la mano de instructores capacitados en el primer curso universitario de la JK diseñado en 1952, por Nakayama Maasatoushi Sensei, con egresados de las mencionadas casas de altos estudios. Otro hito histórico en la misma línea, fue la inserción de las mujeres en la práctica del karate por Mabuni Kenua Sensei. Reforma Meiji al sistema educativo del Japón. La llegada de extranjeros a Japón a mediados del siglo XIX no hizo más que producir la caída del poder absoluto del Shogunato Tokugawa, el cual sucumbió bajo la restauración del poder político del trono imperial de Mutsuito Teno en 1868, conocido como la Renovación Miji, Miji Isshin, la cual planificó innovaciones significativas en lo social y económico. La más destacada de las innovaciones fue la aplicación del Edito de Enseñanza promulgado el 30 de octubre de 1890, que reafirmó la ética nacional confuciana y sintoísta japonesa, frente a las ideas morales y políticas de Occidente. Fue un efectivo plan de utilizar la moralidad tradicional japonesa para dar sustento al nuevo estado creado por la oligarquía Miji. Existe hoy abundante literatura, sobre las profundas diferencias étnicas, históricas y sociales de Okinawa con respecto a Japón del siglo XIX. Desde un punto de vista cultural, existían tradiciones mitológicas y religiosas muy diferentes. Originalmente, las Ryukyu constituían una sociedad matriarcal dirigida por las chamanes, sacerdotisas, llamadas Noro Oyuta, que practicaban los ritos religiosos relacionados con el nacimiento y la muerte. Además, el pueblo hablaba Uchinaguchi, lengua de Okinawa, hoy reconocida por investigadores lingüísticos como un idioma. Y expresaba la fonética de la mencionada lengua en hiragana, por lo cual toda su literatura fue redactada en dicha escritura desde 1187, y de tales escritos se destaca el Homoro Sausi, libro de relatos del periodo aldeano y monárquico de Okinawa. Okinawa y la reforma En 1872, se constituyó el clan de las Ryukyu, y en 1879, tras la abolición de los clanes y la división del país en administraciones territoriales, bajo el control directo del emperador Mutsuito, Miji, se constituyó la administración de Okinawa concluyendo así la anexión del archipiélago a Japón, ignorando la voluntad de sus habitantes. Tras la anexión del archipiélago, el nuevo gobierno Miji emprendió el cambio de las tradiciones y las antiguas costumbres de vida okinawenses, con el fin de imponer el sistema imperial, su lengua, Nihongo, su escritura, Kanji, y su modo de vida. El Karate en el sistema escolar de Okinawa Itosuang Kousensei como docente de escuelas primarias y secundarias, tuvo que equilibrar su accionar educativo entre las órdenes del Ministerio de Educación del Japón, y la cultura de Ryukyu, que se negaba a desaparecer. Un ejemplo de ello era, que los padres no registraban a los recién nacidos en el nuevo régimen, con la intención que no supieran de su existencia, y así impedir que asistan a la escuela en la edad de educarse con la lengua japonesa y la escritura del Kanji. Otro caso fue la negativa de cortar el chonage, rodete que caracterizaba al hombre de Okinawa, y raparse para ser educado en el nuevo régimen escolar del Japón. Esta situación de reforma aplicó la prohibición de la práctica del Okinawa-te, por considerarla peligrosa a la pacificación del país. Itosu-sensei, el más famoso de los alumnos del Bushima Atsumura, introdujo el Karate como actividad en el Departamento de Educación Física, en las escuelas estatales de Okinawa donde ejercía su docencia, desarrollando las Kaatahs Chanan, Pinan, para ser enseñadas a los escolares fundamentando desde el concepto pedagógico de lo simple a lo complejo, porque consideraba que las Kaatahs superiores eran de difícil aprendizaje y ejecución para los niños y jóvenes. Fue el primero en enseñar Karate de manera abierta, y como educación física en las escuelas primarias de Suriyinjo en 1901, en la intermedia de Suridai-ichi y en la normal para hombres de la prefectura de Okinawa en 1905. En octubre de 1908, para lograr la introducción del Karate en las escuelas de toda Okinawa, el maestro Itosu escribió una carta abierta al Ministerio de Educación del Japón, y al pueblo de Okinawa, en la que mencionaba los beneficios de la práctica del arte marcial para la sociedad. Desarrolló un nuevo método al establecer un programa con técnicas básicas, Kihon Rensu, y la incesante y reiterativa práctica de Kaatah, para demostrar que no generaba ningún tipo de combatiente, logrando el objetivo de salvar una cultura ancestral del pueblo de Okinawa. Así llegó el Karate a nuestros días. Expansión del Karate en las universidades japonesas Es conocido y demostrado el hecho histórico del desarrollo y expansión del Karate en las universidades japonesas, a partir de las enseñanzas de Funakoshi Gichin Sensei, en el dormitorio universitario de estudiantes en Suidobata, Tokio 1922. Luego en 1924 en la Universidad de Keiou, en 1926 en la Universidad de Ichiko, y en 1927 en las universidades de Waseda, Takosoku y Sodai, ya que no existían douyous privados de Karate. Todos sus alumnos eran estudiantes o profesionales egresados de las mencionadas casas de altos estudios. Capacitación universitaria de los instructores En 1947 Nakayama Maasatoushi Sensei, era ya instructor principal de la JK, Japan Karate Association, y se convirtió en el entrenador del equipo de Karate de la Universidad de Takashiouku. En 1952 tras completar sus estudios en esta rama de la educación, se le contrató como parte del personal de educación física de la mencionada universidad. Entre sus muchos logros están la creación de las bases y estructura inicial del Karate Deportivo, y el programa del curso para instructores de la JK, primera capacitación universitaria para profesionalizar a quienes enseñaban Karate, que le posibilitó desempeñar el cargo como decano de la Facultad en Educación Física. El Karate en los Institutos Educativos para Mujeres Es destacable resaltar el empeño de Mabuni Kenua Sensei por el desarrollo de las artes marciales femeninas, ya que insistía en la participación de la mujer en distintas esferas de la educación. Tratando de introducir el Karate en instituciones femeninas de la época, desarrolló las Kaata Asmiohoyo, nombre de la escuela femenina donde impartía clases, y Aoyagi, Seiryu, especialmente pensadas para ellas. Así consiguió que el Karate fuese introducido en la enseñanza de los institutos educativos femeninos. Debemos reconocer y retomar el inmenso y altruista esfuerzo realizado por Ito Shuang Kousensei en su vejez, enfermedad y pobreza económica, no así en lo intelectual y espiritual, ante la reforma Miji, que pretendió prohibir al Ti de Okinawa por considerarlo no apto para el nuevo sistema imperial. Luchó a diario en los claustros académicos y educativos del nuevo régimen, para que sea aceptado el arte del Okinawa Karate, como parte de la educación física en los nuevos colegios primarios y secundarios japoneses, implantados en Okinawa. El 28 de febrero del 2006, en la edición nocturna del periódico Okinawa Times, en la página de sociales, apareció un artículo titulado, El restaurador del Karate, escrita por Kim Yoiroshi, anunciando el descubrimiento de una foto de Ito Shuang Kou a los 87 años de edad. Posterior a este suceso periodístico, el mundo de Karate solo se interesó por la imagen, sin reivindicar sus logros y esfuerzos en pos de la continuidad de la cultura de Ryukyu. Si el Okinawa Karate sobrevivió hasta nuestros días, es por el esfuerzo de un gran pensador y educador como Ito Shu Sensei, y su profundo convencimiento que la cultura debía ser reconocida y fomentada, desde la educación formal que regentea el Estado. Abandonando el individualismo y pensando en la cultura que merecía recibir la próxima generación. No solo dejó un gran legado, nos instó a seguir al Okinawa Karate como un movimiento cultural, y no una escuela individual. Karate hace a la sociedad de Zia Ito Shu Sensei.